¡Suscríbete al canal! Y por aquí dejaré el link de la descripción del cámara que aquí me está dejando la cámara y eso para grabarla Y pues nada gente, nos vemos luego cuando terminemos el vlog y hasta luego, espero que os guste, adiós Por cierto, tachán, mira que hay por ahí, ya lo hemos probado gente, está super guay, no me han dejado No me han dejado grabar ni hacer fotos ni nada, pero ya os contaré cosillas Y ahora vamos a ver las finales de KOF, ahí sí que grabaremos algo, y os explicaré más cosillas que hay por el evento Porque hay un montón de gente, no puede ni pasar Y así que nada, luego nos vemos con más cosillas Está jugando Kim contra Napsen Y bueno, van de momento 2-1 en el marcador No, van 1-1 y estamos en el tercer mapa Vamos de KOF de la final Está rodeado Bueno gente, llegan a la banda a ver qué pasa y las finales y esto, así que ahora continuamos Más de una diferencia social ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!